Después de la revolcada que le dieron a Chichi Ya no miro, ya no puedo bajar los párparos ¿Cuál leopardo? ¿Cuál leopardo? Los párparos Después de la revolcada que le dieron a Chichi La zampada de cabeza La harina Hoy viene directamente usted la otra parejita Desde allá para acá Y desde aquí para todo el mundo Hoy traemos la continuación del jueguito que habíamos hecho Es un meme, mira, es un meme Que allá en China ya reanudaron las clases Entonces dice Aquí en China ya reanudaron las clases Y preguntan Dejarías venir a tu hijo No le está muy lejos O sea, porque eras de otro país O sea, ¿cómo le ibas a dejar ir a esta chicha? Chichi fue el de comentarios Yo sé Creo que había jugado a Rina Sí Bueno, para los que ven por primera vez un video de esto Les voy a explicar Este, prácticamente lo que vamos a hacer Es que les van a zampar la cara en esa cosa Dependiendo la pregunta y la respuesta Ahí, allá tenemos al jurado Salude, jurado, por favor, salude Ah, no, está bien, está bueno el ojito Está bueno Sí, este, es joven de azul, celeste No sabe de qué estamos hablando ¿Por qué la tira, Fanny? El tira le viene la cabeza a Julio Bueno Por ejemplo Le puedo dar un ejemplo Ahora lo que vamos a hacer Si yo digo Si yo digo ¿Quién de los dos es más alto? Obviamente Julio es más alto A él le toca que le zampen la cabeza No, es un ejemplo Obviamente como Julio es más alto Fanny le va a agarrar la cabeza Y se la va a zampar No, o sea Es que no sé cómo decirlo Le va a agarrar Va a agarrar la cabeza Y la va a meter En esta cosa O este estrellito que está aquí Espera, ahí se me va a empolvar Ay, yo no sé qué Es que yo no sé cómo hablar Entonces Ya, ya entendieron, ma Entonces el jurado también va a ayudar un poquito Porque de repente no se sabe, verdad Comenzamos ¿Están listos? ¿Quién es más probable? Que salga con un famoso Como de una cita o algo así ¿Quién es más probable? ¿Con un qué? Que salga con un famoso Pues vaya Ay, yo pensé que con un mañoso Ni que con un mañoso No, ¿quién va a querer salir con vos? No, no he salido ya con vos No, ¿quién es más probable? Ninguno Ninguno ¿Y ustedes qué opinan? Porque uno de los dos tiene que ser Bueno, tal vez algún día Pero ¿quién sabe cuál de los dos? Es que con quien sea Me comió que está en Guatemala Yo creo que la Fanny Sí, porque él sí es hombre Sí, él es mujer Él es quien más La Fanny Parece que sí, soy mujer Parece que sí, soy mujer Soy mujer La Fanny Se me hizo sentir mal ¿Qué? ¿Por eso decía yo que la Fanny? Por favor, hace pregunta Que va a dar el toque Pero, te va a pagar Nuestro momento de la venganza De los hombres ha llegado Mira, así como Después nos arreglamos Bueno Este, vaya Entonces De repente vas aquí Sample la cabeza Venga No, al suave Al suave Cierre los ojos Y abra la boca Así como No, pero hacerle en cámara lenta En cámara lenta Tan, 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 tan Una china con máscara Quedó chinita No, quedó chinita Ya, no, limpia Ey, vos No has notado que esa cosa Es como que va rosadita la cara Sí Déjame, voy a echar todos los días Sí, en serio Esa es buena receta Para que a alguien le funcione Siguiente pregunta Siguiente pregunta ¿Quién es más probable Que haga puras tonterías? Julio Julio Ah, Julio Hora de la venganza Ahora sí Aprobáche, pal Aprobáche Oh, si como que era cascada Pero no hay bien, no Mira, ven Con poca bien harina Al que después le toque a una ¿Cuál gallina? ¿Cuál gallina? La prima ¿Cómo así? La prima Loco ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué? Dale Gran moco Es que tiene la camisa de Spiderman Como que Spiderman Vaya, siguiente Ah, ya se corre Ah, no, vale que limpia No, no No se vale Se me metió en el ojo Es que tenga cuidado Para abrirlo Juan ¿Como es un chiquito? ¿Estás bien? Es que no habrá los ojos Sí, como que no Pensás que no Con que logró entrar en su corazón No 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 le va a estar a verga ¿Cómo que te...? ¿Qué? ¿Qué? Es que está de noche Es que vos, qué cosa no te andás No los cojotes Está delanteado ¿Qué cosa no te andás? A ver, ¿qué daño? ¿Ahora sí? ¿Cómo se ve la hueva? Lo siento Víjale, mira Chicas, no hay un maquillaje nunca, lo había visto Mirá No, mirá, vení Espérate Mirá, ve Mirá qué maquillaje más chingón Tus ojos, espérate Tus ojos se ven como, como más, como... ¡Chinos! Se ven, chinos se ven, no es más No, pero... ¡Chinos! Pero... ¿Cómo se llama el maquillaje aquí, ve? Ajá Las rayitas esas que le han quedado aquí Ah, es como... ¿De veras, pa' vos? Sí, no es más... No me había viajado Mirá, ve El nuevo maquillaje, tipo... Puras estrellitas, pa' vos Sí, puras estrellitas No, palabras, después ves el video Yo no me he quedado aquí Palabras, no, no, tú ya te has quedado como... Como que son arrugas de viejito No Pues sí Bueno, otra vez ¿Quién es más probable que en un... En un... En un... Como para ti, ¿qué iba a decir? ¿Quién es más probable que... Que robe en una tienda? ¡A Julio! ¿Dónde le roba a la mamá? ¡Oye, la pésima! Daisy nos pone en duda El patrón me dijo que... Que las comprara Sí No, mentira Es la persona Imagina, él no ahí vivo yo ¿Cómo pues sí? ¿Vas a creer que no le quitas dulce o churro A tu mamá de escondido? Yo le digo, mami, le voy a agarrar un churro Ah, sí le creo Entonces Julio Vaya, Julio Pero que... ¿Cómo sé que no es verdad? Yo no robo No, pero como aquí el jurado también Yo no sé que no es mentira Iba a decir y se arrepintió ¿Qué? Así se acondite No quiero Siguiente ¿Quién es más probable que se pinte el cabello? Yo Dele, venga, venga Este Ve yo no Yo ni una vez me lo he pintado Mira pues Allí tiene bastantes Veo que tiene No, venga, venga Para acá Un ladito blanco Púbrese que está buscando Tinte Andaba la vez pasada Vaya, vaya, dele Cierre los ojos Otra vez Pero lo de la nariz Es que dale suave Dale suave Quiero ver Uy, ¿es Interfaz? ¿Vas a una fiesta, amigo? ¿O qué? La mascarilla es en la boca No Mira, papu Le hacemos la rayita ahí Con calcita Y pura mascarilla Amiga Cabal Vaya, siguiente pregunta Vaya, siguiente pregunta ¿Quién es más probable Que se enoje tan, 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 tanto? Esperen, déjenme terminar Que hasta 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 tira las cosas Y las pueda quebrar Hasta quebrado ya Vaya, ustedes no opinan Ustedes A ustedes les vamos a llenar Opinen El que no opina Le va a caer Ajá, cabal ¿Quién es más probable Que se enoje más rápido? No, saben Con el tamaño Él sabe Ajá El tamaño manda en el enojo Vaya Yo lo siento Tanta Escúrese No me quejó Lo de la frente Me entierro Me ponen chuta Va, otra ¿Quién es más probable? Jule, jule No, no te jule, jule No, eso le da a los chihuahuas Siempre Por eso No, chichi La DC anda de tomar ¿Quién es más probable De los dos Que dure más de Un día Con la misma ropa interior? ¡Ah, no! ¡Lo conocí! ¡Lo conocí! ¡Lo conocí! ¡Un mes! ¡Un mes! ¡Un mes! Las mujeres también Pagan con el mismo Brasile hasta una semana ¿Más si es negro? ¡Paja! 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 ¡No! ¡Paja! ¡Paja! Lo podemos lavar Pero no podemos pasar Con el mismo Y no lavarlo ¿Cómo así? Lo podemos lavar O sea, lo podemos lavar Porque aquí se ve que Lo lavan y se lo vuelven a poner Por eso Obviamente Como que van a ser desechables Lo vamos a quitar Lo vamos a aventar Ya ¿Quién es más probable Que no se deprima? O que se deprima Con más lentitud O sea El que le cueste Más deprimirse ¿Qué papá? Este ¿Él? Julio Dale, Julio Eso es lo más Lo jodido Vaya, pegate con todo ¿Quién de los dos Es más responsable? Ni uno ¿Yo? No, yo Ni uno No, yo No, yo Uno de los dos Uno de los dos Yo sí no soy responsable A los dos les toca No, porque yo Yo lavo Ajá A los dos A los dos A los dos Venga A los dos Venga A los dos Venga Venga para acá Venga, venga Venga Si la cara no va a la harina La harina va a la cara Yo creo que Ya no la aguanta Anonymous Ya no la aguanta Bueno ¿Quién es más probable? Venga, venga Ah, si los dos son Si yo, yo Venga Venga, esta que viene Está bien difícil Porque Porque yo creo que ¿Quién es más probable Que Teniendo 15 dólares Done 10 Para personas necesitadas? Julio 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 Done 10 O sea Que done Como caridad O a las necesidades Julio Julio O sea Que vos no me darías 5 dólares Si yo lo necesito ¿Cómo? Mirad Hasta acomodándolo 5 5 comentarios 5 comentarios No vale La verdad Nadie Dale La otra La última Sí ¿Quién es más probable? Bueno, no es que sea aquí la probabilidad ¿Quién de los dos se orina en piscina o en duchas? La Fanny La Fanny La Fanny La Fanny La Fanny La Fanny ¿Quién dice la Fanny? ¿Usted dice que la Fanny? Los dos No, va ¿Vos qué decís? La Fanny La Fanny Fanny Vaya la mujer es más fácil porque no se resisten Espérate, vamos a votación aquí ¿Vos qué decís, Chichi? Los dos ¿Vos? La Fanny La Fanny ¿Vos? Los dos No ¿Y vos? Yo y ella Prácticamente Fanny pierde Sí Porque en todos dijeron Fanny No, pero también no Por eso va con Fanny Ella dice Vos decís que Fanny Los tres Los dos Los dos Vaya, ey Pero por ser la última que sea bonito O sea, ¿ustedes qué opinan? De querer le hacemos rositas y todo ¿Ustedes qué opinan? ¿Les ayudamos nosotros a ellos? No, pero ellos le van a Ellos se van a tirar Se van a embarrar Vamos a hacer nosotros Vaya Empezamos pues Dele Vos primero Primero Suavecito Es la última que va a ver Ay, qué lindo Vamos con lo más emocionante Que es esto ¿Cuánto yo va? Dale ¿Qué? ¿Y qué pasa, chichi? Véjelo, véjelo ¿Y qué te pasa, chichi? ¿Y qué levanta? ¿Y qué pasa, chichi? ¿Y qué pasa, chichi? ¿Y qué pasa, güey? ¿Y qué le pasa a ustedes, pues? Ve ¿Ve? Le agarra algo ¿Y qué le pasa? No, hombre, la que ya le voy a un crack-gap Vaya, entonces Esperemos que pase el gas Sí, esperemos El gas El gas El gas Le toca a Julio ¿Y qué? Entonces, pues No, es que allí hay harina Para acá Y me está dando como... Y yo desde ahí Cuando ustedes se acercan Ahí se levantan Y hay harina ¿Qué está haciendo? Mira cómo le quedo ahí Fue los dos ojos, mira Qué chivo, jebé Palabra El nuevo maquillaje Que te presenta Éfica Va No, pues es que nos alejen del video Se ve feo Nosotros ahí pasamos aguantando La harina que ustedes Sí, se ve feo Dale Húrra, húrra Vamos ¿A quién le toca? Yo Dale, dale Dale, pues ¿Tienes solo? ¡Bueno! Quedó la nariz ahí ¡Uh! No te he hecho nada, vos ¿Ah? Ah, no, ya vení con el motor Sí, ya, sí ¡Uh! ¡Ah, se me aflojaron los mocos! ¡Je, je! ¡La venganza! ¡Tirale, tirale, tirale! ¡Que no se quede sin eso! ¡Que no se quede! ¡No! ¡Seguro, por qué! ¡Ey! ¡Yo no le he hecho nada! Quería decirles que esto no tenía que haber pasado Pero... ¡Ey! ¡Dios mío! ¡No me metían en el ojo! Se fue bueno más profundo De mi vida Terrible, pero bueno Quería agradecer a mi padre A mi mamá que se fuerza mucho en lavar mi ropa ¡No más! ¡No fue mi papá! ¡No, espérate! ¡No, espérate! ¡No, espérate! ¡No, espérate! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Algo más! Mamá, este... ¡Mamá! ¿Comes? ¡O estás así! ¡Mamá! ¡Suscribas! 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 ¡Gracias!